Por buen camino avanzan las investigaciones sobre el ataque a una abogada y su sobrino que la acompañaba en la estrella. El joven murió y dos de los presuntos atacantes fueron capturados. Este video es clave en la investigación que adelanta un grupo de policía judicial para ubicar a los otros tres sicarios que dispararon en repetidas ocasiones con pistolas con silenciadores contra la abogada y su sobrino. Las autoridades ya tienen buenos indicios. Hay información ya precisa que nos permite tener un contexto mucho más amplio y que puede orientar a los investigadores de dónde proviene esto. Según versiones, al verse atacada la abogada se agachó y evitó recibir heridas mortales, las que sí sufrió su sobrino. La Corporación Humanitaria Justicia al Derecho rechazó el atentado, ocurrido minutos después de haber visitado la pareja, la cárcel de Itagüí. Y al parecer, según los indicios, era una estructura que había dado la orden desde la cárcel para ejecutarla precisamente por lo que venía desarrollando ella. La penalista se viene recuperando y cuenta con custodia policial. La penalista se viene rechazada por la cárcel. La penalista se viene educando a la cárcel. La penalista se va a respirar. La penalista se va a remontar y su Secretaria Bendita.